Amigos, bienvenidos. Sigo en tour aquí en Chile, haciendo podcast para Miami Biel, aprendiendo de cada uno de nuestros invitados en esta oportunidad. Le damos la bienvenida a Fernando Sleve, socio de Patrimor, inversionista de Real Estate, emprendedor. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues. Oye, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Patrimor, asesorías financieras. Cuéntame un poquito. Quiero que hablemos un poco de tus facetas. ¿Cómo empezaste en Real Estate? Pero si quieres partimos hablándome cómo te hiciste socio de Patrimor, cómo nace esta idea de la asesoría financiera. Perfecto. Patrimor partió hace 10 años con el nombre Rubik's. De hecho, hicimos hoy un cambio de nombre. ¿Tú ya estabas ahí cuando empezó? Sí. Había recién partido, un año exactamente. ¿Cómo parte eso? ¿Cómo alguien dice, oye, ahora hace falta como asesoría financiera para la gente? Fue migrando la idea, diría yo. De hecho, desde que yo me uní al equipo hasta hoy día, como es Patrimor, ha cambiado 100%. Siempre con el mismo espíritu y con la misma misión. Pero está inspirado en algún servicio que se daba a lo mejor en otros países. En Estados Unidos. En Estados Unidos existe el FinanzAdvisor, que es 100% independiente. Uno le paga un honorario, el gallo se preocupa de tus finanzas. Que no es el mismo que el del banco, que como que te va a vender lo del banco. Es alguien que se preocupa de ti. Es como tu coaching de gimnasio o nutricionista. Te dice, oye, tenés que hacer esta dieta, etcétera. Este gallo, en este caso el asesor, te dice, oye, tenés que hacer esto, 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 esto. Va a llegar a tu meta estar en buena salud financiera. En esto tienes que invertir, en esto tienes que gastar. Sacas tus créditos. Así tienes que pagar tus impuestos, tu plan de herencia, tu plan inmobiliario y así sucesivamente. Ahora, cuando la gente piensa en tener un asesor financiero, uno pensaría que es muy costoso. Porque obviamente uno dice, yo mis finanzas no están al nivel como para que tenga un asesor. Como que el asesor es cuando ya uno está como en otro nivel. Bueno, esa era la problemática que vimos. Porque hoy día, y en ese minuto en Chile, y hoy día pasa mucho, que uno piensa que este servicio, o mejor dicho, hoy día se presta que este servicio lo tienen los altos patrimonios. Sí. Entonces nosotros veíamos un espacio importante donde hay mucha gente que necesita apoyo en sus decisiones financieras. Todos. Es todos. Pero no había un modelo escalable, por así decirlo, sustentable, donde uno pueda dar este servicio y que obviamente uno genere lo que tenga que generar para que empezara a crecer la empresa. Y ahí es donde ustedes vieron la necesidad. Y ahí vimos una necesidad y lo que fue emigrando fue cómo brindar un servicio que sea aceptable en términos de pago. O sea, que no sea una cuestión gigantesca, no te va a lograr. Bueno, un ejemplo. Alguien que gana dos millones de pesos no te va a lograr dos millones de pesos por asesorarte. En ese sentido. Algo que vaya en relación al estado del cliente y que sea un pago asociado a lo que está logrando. Entonces ahí nosotros creamos tres planes. Uno que se llama crecimiento. Como el típico que está recién partiendo, está partiendo con sus finanzas personales. ¿Y ese plan cuánto cuesta? Cuesta alrededor de 300 mil pesos. Es algo llevadero. Si uno piensa 12 meses, estoy pagando 30, 40 mil pesos mensuales. Pero espérate, 300 mil pesos. Uno lo puede pagar en 12 cuotas. Pero ¿cuánto tiempo? Ese plan, cuando nosotros partimos, era un año. Ah, 300 mil pesos por un año, ¿no? 300 mil pesos al mes. Exacto, no. Ese dato es importante. Por el servicio. Entonces estamos hablando de 30 y tantos. 30 mil pesos mensuales. Bueno, es que lo que pasa es que ahí estamos democratizando mucho. Exacto. Ahí a lo mejor usted que nos está escuchando, usted dice, ah, espérate. Es que si es así, yo puedo tener un acceso al financiero. Y estamos dando una ventana de oportunidad única. Exacto. Ese era un poco el propósito, poder entregar algo. Y ese plan, ¿qué incluye? Técnicamente, uno puede poner qué incluye, qué no incluye, pero finalmente es el asesor. El asesor. Es tener alguien experto. El tiempo del asesor. El pagarle a alguien que sea experto, que tenga tiempo, que te pueda ayudar. Y tú poder contestar las decisiones, o mejor darle respuesta a decisiones financieras que uno piensa, esto es muy mongo, pero, oye, ¿pago un crédito o no pago un crédito? Sí, ¿me compro este auto o no me compro este auto? Pucha, es que... Tengo 20 seguros, ¿cuál dejo? Me voy de viaje. Claro. Contrato un seguro, oye, no, ¿sabes que voy a utilizar el seguro de la Mastercard? Claro, 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 es que son miles de... Son miles de decisiones. Yo el otro día, yo algo entiendo, y el otro día yo tomé desayuno con un amigo que trabaja financiero, de mucha experiencia, y tomamos desayuno, y antes de irme le dije, oye, saqué un auto con crédito, tales detalles, tal cosa, ¿lo pago o no lo pago? Yo mismo le pregunté. A veces uno necesita tener esa opinión externa, que por último confirme lo que tú crees que hay que hacer. Exacto. Y cosas que son mucho más profundas. ¿Me cambio de vega o no me cambio de vega? Claro. Oye, ¿tomo este puesto que me están ofreciendo que conlleva estas cuestiones o no? Son decisiones que van mucho más allá de una planillega, este servicio trae estas cosas. No, por eso, claro. Obviamente el que está partiendo... Cada caso es personal. Exacto. ¿Y cada cuánto tiempo te juntas con el asesor? Tienes una partida que los primeros tres meses es bastante intenso, porque entra en un proceso de un diagnóstico. Con el asesor te hace como un escaneo 360 desde cuánto gastas, cuánto pagas en impuestos, qué seguros tienes, que todas las inversiones que tengas, qué tienes en real estate, qué tienes en deuda, y te hace un... Oye, ¿es como un foda en los estilos comerciales? Estas son tus fortalezas financieras, estas son tus oportunidades, acá está el pésimo, hay que cambiar todo esto, y hacia acá vamos a avanzar. Es increíble que el mundo financiero, tu mundo financiero, no es muy diferente a tu salud, no es muy diferente a tu salud mental, como cuando uno va a un psicólogo y el psicólogo te hace un diagnóstico. Exacto. No es muy diferente a las áreas importantes de la vida, por lo tanto debería tratarse de la misma manera. O sea, tiene mucha lógica lo que me estás diciendo. Totalmente. Tanta gente pasando problemas financieros y teniendo quizá a la mano una herramienta como esta. En Estados Unidos hay un estudio que yo lo vi en el 2015, que es de Price. Price hace una encuesta en todos Estados Unidos de satisfacción de los empleados y empezó a agregar el área financiera de bienestar, para cachar o saber, en unas palabras, cómo impacta el bienestar financiero en las empresas. ¿Cómo se gastan las lucas los empleados? En palabras bien simples. Y empezó a descubrir que es la tercera causante de divorcio. Los problemas financieros. Los problemas financieros. Es la primera causante de estrés en la pena. Es la primera causante de bajar las expectativas de vida. No sé cómo llegaron a esos resultados. Hay millones de... No, pero es que tiene mucha lógica. Y ya en ese estudio lo empezaron a repetir a la fecha. Claro, me estreso, me enfermo, me enfermo, me voy a terminar muriendo. Claro, entonces ellos después hicieron un programa para asociarse a las empresas y mejorar el bienestar financiero de las empresas. Acá, de hecho, nosotros tratamos de hacer eso con la empresa, nadie nos pescó, pero a lo mismo. Porque justamente decían, oye, si yo te ayudo en que tu empleado tenga buen bienestar financiero, por el otro lado aumenta ahí la productividad. Lógico. Porque no se enferma tanto, tenés que pagar menos seguro, menos licencia, va a ser un gallo más feliz, no va a tener problemas en la casa. O sea, acá te estoy mostrando la data. Y le ha ido muy bien a ese programa. Ya más aplicable ya en otros países con éxito. Exactamente. Dime una cosa, ¿por qué en Chile hay varias... ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de dinero, de plata? ¿Por qué hablar de plata tiene una connotación como negativa, como que frivolidad, la plata no es tan importante, la plata no hace la felicidad. Hay un montón de... Por mi culpa, por mi culpa. ¿Será nuestra cultura? Hay un estudio que es un boliviano, un boliviano que está radicado en Estados Unidos hace muchos años, se llama Jürgen Clark. Tiene un par de libros, él es neurocentista, se dedica de hecho a ventas, no ventas, etc. Pero él empezó... Es muy bueno el libro, de hecho, yo soy muy malo con los nombres de los libros, pero me acuerdo exactamente cuando los leo. Decía, yo conozco la mente de la gente, pero cometo errores financieros idiotas. ¿Qué me pasa? O sea, soy millonario, pero en verdad no soy millonario, era uno de sus problemas. Entonces, se empezó, se topó con un libro que es de Harp, que es el Mente Millonario. Ah, Secrets of the Millionaire Mind. Harp Eckert. Harp T. Eckert. Exactamente. Tú sabes que fui a su conferencia. ¿En serio? Sí. Muy bueno. Ese yo, de hecho, es uno de los libros, si uno me auto pregunto cuáles han sido los libros que me marcaron. Es tremendo. Es este. Tú sabes que yo fui a la conferencia de él y subió al escenario una niña que tenía muchos problemas financieros y él te hace como un diagnóstico. Él puede hablar contigo cinco minutos e inmediatamente definir si tú vas a tener o no éxito financiero. Exacto. Y habló con esta niña y esta niña trabajaba, estaba quebrada financieramente y trabajaba en una sala de emergencia de un hospital y empezó a, te lo quiero contar brevemente porque es tremendo. Cuando ella era joven, estaban hablando en un restaurante, discutiendo de plata, el papá y la mamá y el papá le dio un ataque al corazón y se murió frente a ella y no lo pudieron salvar y ella eso la bloqueó para no hablar nunca más de dinero y para dedicarse a trabajar en una sala de emergencias porque en cada paciente que llegaba ella estaba tratando de salvar a su papá. Después de que Harv Egger le hizo el diagnóstico, ella no solo dejó de trabajar en la sala de emergencia, sino que tomó conciencia de su finanza y se dedicó a ser asesora financiera. O sea, cómo un hecho en tu vida te puede impactar de tal manera de que te bloquea el tema. Ese es un caso como totalmente hardcore en el sentido de que es muy negro, es mucho impacto, pero uno diría, bueno, a mí no me ha pasado esto, pero a la mayoría de la gente tiene todos estos trastornos, por así decirlo psicológicamente hablando, con el dinero. O sea, hay un estudio que muestra que uno, el comportamiento que tiene en el tiempo con el dinero está inculcado en los primeros cinco años de vida. O sea, tu patrón del dinero es equivalente a tus primeros cinco años de vida. O sea, ¿qué injerencia tengo yo de qué me pasó en mis primeros cinco años? No tengo nada. No conscientemente, por lo menos. Ni consciente ni inconsciente, porque ni siquiera me acuerdo, muchachos. Entonces están por acá atrás en el subconsciente y uno de los patrones que aprendió hace millones de años, los usa para el día a día. O sea, finalmente yo tomo decisiones con parte de mi cerebro que tiene cinco años. Exacto, claro. Es palabra. Que se inculcaron en tu mente y que para ti son absolutamente naturales. Y son las que te están generando el problema. Y eso viene, y ahí un poco contestando tu pregunta de por qué tenemos miedo a hablar del dinero y eso viene con todos los patrones a cerrar. Como nadie se da cuenta de esto, es una cuestión que es de generación en generación en generación. Entonces, justamente este Jürgen Clark comparaba Estados Unidos, su sociedad y población, comparado con Latinoamérica en general. Y había una problemática, un choque cultural muy importante entre cómo es el trabajo y el dinero entre un estadounidense, por ejemplo, y un latino. ¿Y dónde sacaban los primeros hitos? Primero, religión. Los anglicanos, especialmente la migración norteamericana cuando llegó a Estados Unidos, el trabajo y el dinero. Y la prosperidad. Y la prosperidad es la fuente de ir al cielo. Claro. Es bueno. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que tú seas... Próspero. Próspero y que trabajes. O sea, sácate la mugre. Claro. Porque trabajando mucho, tú vas a ir al cielo. La prosperidad es bien vista. Bien vista. Acá... Es verdad. No hay forma de eso. O sea, tú trabajas mucho, no pensás en tu familia, acá no hay plata, eres egoísta. Y de dónde nace todo eso... Si carás mucho plata, estás robando. Estás robando. Exacto. Y de dónde nace eso en Latinoamérica, de las colonias españolas. Entonces, había dos choques o tres choques muy importantes. Especialmente, no en Chile, sino en la que analizaba la cultura centro-caribeña. América Latina, en general. En Chile es muy chiquitito, así que ni siquiera hablaba de Chile. Particularmente hablaba cómo la religión, y especialmente cuando hicieron las colonizaciones, robaron tanto, saquearon, mataron, hicieron desaparecer pueblos enteros. Robaron el oro que tenían ciertos pueblos indígenas, que eran muy apreciados. El oro, antes, para los pueblos indígenas, era algo un tesoro. Algo de prosperidad, también. Pero cuando llegaron todos estos gallos a violar, matar, hacer desaparecer a todos, robar y mandar todo a España, o a donde sea, finalmente quedaron con un trauma que llevó generaciones, que es, tú tienes plata, te vas a asesinar pasado mañana. Tú tienes plata, tú eres malo. No, no eres malo, estás corriendo riesgo. Porque lo más probable es que venga un español, saque de tu aldea, mata a todos, viola a tus señores, a tus hijas, y se manda a cambiar. Y aparte quedan como esclavos todos los gallos. Entonces, hay un trastorno latinoamericano tan fuerte que parte por el patrón, que uno piensa, esto fue hace ¿cuántos años? 500 años. Pero eso ha pasado de generación en generación, de generación en generación. Entonces, daba eso, religión, que es muy importante, la religión cristiana, a diferencia de la anglicana, por ejemplo, es mucho de la solidaridad, pero es como un poquito, no quiero parar para que no suene pésimo, un poco como comunismo, no es la palabra. O sea, mucho de solidaridad, ojalá todos iguales, y el que tiene más, ojalá darlo todo porque es malo tener. Y eso está también muy arraigado en nuestra cultura. Claro, es malo que a uno le vaya demasiado bien, muy diferente al resto. Ahora, no será también por el hecho, y en esto yo soy súper honesto, yo vivo en Estados Unidos hace 25 años. Siento que Estados Unidos, a diferencia quizás de los países latinoamericanos, las condiciones en que está hecho el sistema permiten que todo el mundo progrese. O sea, tú ves historias como un tipo que llega, que duerme en la calle, o que trabaja estacionando autos, y que surge, y que se reinventa, y que finalmente logra el éxito. Exacto. Hay historias increíbles. Hay historias increíbles. Me acuerdo de un locutor de radio que cruzó la frontera amarrado al chasis de un auto, de ilegal, y pasó a ser el locutor de radio más famoso de Los Ángeles. Y historias así, te puedo contar, millones. Hay millones de historias en Estados Unidos. No será que el hecho de vivir en un país en que todos saben que hay oportunidades para todos facilita este tema de conversaciones, porque a veces mucha gente en Chile dice es que aquí no tenemos oportunidades iguales. Pero es totalmente, pero si uno pregunta el por qué viene de eso, que a uno no se lo pregunta en la normalidad. Es como, ¿por qué uno puede comprar en el supermercado? Nadie se pregunta por qué puedo estar comprando justamente la guagua cola. O sea, si uno se lo hiciera esa pregunta es porque existen libremercados, existen economías, existen economías de escala, pero nadie se sabe más. ¿Tú crees que en Chile hay oportunidades para todos? Hay oportunidades, pero mentalmente estamos bloqueados. Ya. O sea, yo creo y yo estoy convencido de que en cualquier lado del mundo, si uno se desbloquea mentalmente, ve las oportunidades. Y de hecho eso es un sesgo, o sea, un sesgo psicológico. Claro. De que uno cuando no está buscando también las oportunidades. Sí, claro. Y ahí sí está el chip norteamericano del Freedom, del progreso. Porque tienen en el chip eso. Sí, sí, sí. Entonces están constantemente buscando eso. Están motivados. Además que también siento que hay mucho espacio en que se habla de negocio, de emprendimiento, de plata. Los programas, no sé si has visto Shark Tank. Por supuesto. Qué impresionante. Ideas de negocio de todo tipo. Y siento que el gringo o CNBC se está educando permanentemente. Acá nosotros, por ejemplo, hacemos este podcast porque creemos en eso. Pero en general, en la misma televisión abierta hay muy poco de educación financiera. Es una gran comunidad financiera que existe. Pero se está abriendo. Se está abriendo. Claro. Pero eso es muy bueno. Y es muy bueno el punto que tocas. Porque finalmente ahí uno siempre como que tiene la problemática de echarle la culpa a algo. Es que en Chile no hay oportunidad. Es que en Chile no se habla. Es que el gobierno. Pero claro, si uno entiende que en verdad es porque hay un montón de cosas que vienen mucho más atrás del gallo que está de gobierno de turno. Hay trabas mucho más profundas. Entonces, ¿cómo uno se hace cargo de eso? Sabiendo que está ahí en ese entorno. Estados Unidos no tiene esas trabas. Y por eso un país de prosperidad y está lleno de negocios. Y tú vayas a jugar golf para hablar de negocios. Vayas a jugar tenis para hablar de negocios. Y en general hay una cierta admiración hacia el tipo que le fue muy bien. No hay un recelo, un mal pensamiento. Oye, ¿cómo te ayudas, de hecho? Ojalá poder hablar cinco minutos para que hoy te pueda dar mi... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué opinas? Claro, como ese Instagram. ¿Has visto eso que pasa un auto espectacular? Y un tipo le dice, hola, ¿qué haces para vivir? No, yo trabajo en seguro. Ah, buenísimo. ¿Y qué recomiendas para los que estamos empezando? Qué rico el auto. ¿Cuánto vale? 500 mil dólares. ¡Guau! Y todo es bueno. Todo es bueno. Nadie dice, oye, este compadre, qué onda, está traficando. Claro. Y es también como se muestran. Por ejemplo, me acuerdo que lo vi en... No sé dónde, pero nada lo vi. Si tú pensas ahí, los ricos en Chile, ¿cómo son? Son cerrados. Súper herméticos. Si tú vayas a las casas, son todas hacia adentro. Sí, con cerco eléctrico. O sea, más que el cerco eléctrico, pero ¿cómo están hechas arquitectónicamente? Tienes grandes paredes, paredes perimetrales, muchos árboles. Y la casa da hacia adentro. Si tú ves en Estados Unidos, las mansiones están todas. Todos pueden ver las mansiones de los murlocos. Y se aplaude. Y los caen afuera. Y le pueden sacar fotos. Y salen todos par. Jeff Bezos compró la nueva casa en 60 millones de dólares. ¡Guau! ¡Good job, Jeff! Yo me acuerdo cuando fui a Fort Lauderdale, el tour era basar en el barquito para ver las mansiones de los millonarios. Sí, claro. Y tenía ahí las canchas de tenis, las canchas de básquetbol de un gallo de la NBA. Y por ahí tenía Shakino Benil. Y decía, ¡oh, Larpa! ¡Quiero esto! ¡Qué cool! Una pregunta que quiero volver a lo del asesor financiero, porque creo que es lo que la gente se va a quedar en este podcast. El hecho de que usted pueda tener la capacidad de tener un asesor financiero. El asesor financiero, y aquí está la pregunta, ¿te ayuda a esta nueva mirada? ¿Te puede solucionar tus trabas psicológicas con respecto al dinero? Porque a veces a lo mejor tu situación no tiene tanto que ver con el hecho de que no tengas los recursos, sino que tiene que ver con esto que estamos hablando. Con herencias psicológicas, que la manera en que yo veo el dinero es incorrecto. Es una muy buena pregunta y la respuesta es que el asesor por sí solo es imposible. El asesor, lo bueno de la asesoría es que te abre a una nueva comunidad. Quizás algo que uno dice, no tengo la oportunidad de, porque mis amigos no están en eso, etc. Cuando tenemos un asesor, no solamente te ayuda justamente en tu finanza, invertir, invertir bien y todas las cosas positivas de eso. Sino por el otro lado, te ayuda a entrar a un entorno donde es propenso a invertir, es propenso, estás propenso a conocer gente de negocio. Y al mismo tiempo hay una serie de programas que nosotros hacemos dentro de la asesoría, que no son por parte de la asesoría. Te va despertando la conciencia. Desde el punto de vista de Patrimor, como socio, donde invitamos a justamente gente experta que venga a dar charlas. Tenemos un coach especial, que justamente el que quiere, porque uno no puede obligar a, oye, todo el que contrata tiene que pasar por este coach. Porque hay gente que no está ni ahí, no está ni en el momento, etc. Pero hay acceso a todo eso. Hay acceso a todo eso, exactamente. A mí me parece que tiene tanto sentido el hecho de que, yo entiendo que de repente uno no puede tener un entrenador personal en el gimnasio, porque es muy caro, pero uno tiene acceso a cierta información, hoy en día con las redes. Uno realmente, si se quiere instruir, hay información. Pero esto es increíble, porque no me parece un valor tan alto en que uno puede tener contacto con una persona. Ahora, aprovechando que estás aquí y que tú manejas la gerencia de inversiones de Patrimor, ¿por qué no nos dais algún consejo bueno, algo que tú digas, ojo con este tipo de inversiones? O para empezar, yo haría tal cosa. Porque tú inviertes en real estate, yo sé que tú tienes varias propiedades, pero todos sabemos que real estate, uno no puede decirle a alguien, compre propiedades porque es buen negocio. Uno dice, compadre, estoy ahorrando poquito, de aquí a comprar una propiedad me faltan muchos años. ¿Qué inversión puedo hacer yo, a lo mejor, con menos capital? Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si la supiera, en verdad... Algunas papitas. Son tres papitas, yo creo que es bueno para hallarse la casa en la primera. Yo creo que real estate es dentro. Hay un libro que se llama La Autopista, volviendo al tema que no me acuerdo exactamente los títulos, pero como La Autopista, la libertad financiera, La Autopista, Asia, no sé cuánto. Entonces dice, oye, Boturi es un ahorrador, ahorra ahí en buenos fondos, etc. Es ampi, por decirlo, porque es tonteras. Y llegas ahí a tu jubilación o a tu bienestar en 15, 20 años. Si partes joven, un SAP aportando un poquito, funciona. Y si tú por el otro lado quieres acelerar la ruta, tienes que tener empresa. Tienes que tener un negocio. Tienes que tratar de crear. Tienes que tratar de venderte. Sí, porque en el real estate es lento. Yo siempre digo que en el real estate el dinero se gana esperando. Y de hecho, el punto intermedio es un poco el real estate. El real estate tiene la gracia de que si bien el activo es lento, está el efecto apalancamiento. Sí, correcto. Por ejemplo, si uno compra un 50% del valor de la propiedad, igualmente estoy… La plusvalía es por el 100 y… La plusvalía es por 2, por la 6. Entonces igualmente, y si ya estoy al 80, es mucho más fuerte. Entonces, esa ruta, si bien el activo es promedio, hace que la balanza sea un poquito más agresiva. Crear una empresa desde cero, por supuesto, que son varios años y es mucho el crecimiento del patrimonio. Y por el otro lado, el generar una estrategia de activo, más que un activo por sí solo, que uno le ve el palo al gato, es el constante ahorro. Porque, en palabras simples, si yo tengo un peso, estoy recién partiendo, un peso y me gano el 1000%, o el 100% va a ser menos exagerado. Tengo dos pesos. Correcto. No tengo ni una cuestión. Si tengo un millón de pesos y salgo un 100%, que es muy difícil, a mí va a romper un acceso, tengo dos millones. No voy a ser más libre financieramente por pasar de un millón a dos millones. No. Y quizás mi estrés que tuve por tratar de hacer eso, en una etapa muy temprana, que no tengo ni conocimiento, ni redes, ni experiencia. Sumiste mucho riesgo. No tiene sentido. Entonces ahí, preocúpate de otras cosas, partiendo de ahí. Preocúpate de tener un buen plan de ahorro, productos baratos, tributa bien. ¿Cierto? Y ya con eso, tenés el 90% de hecho. Despejar gastos innecesarios que uno tiene en el día a día. Gastos innecesarios, créditos hipotecarios, o sea, consumos caros. Siempre dicen que, mi papá siempre me decía que yo era muy irresponsable, porque tenía plata en el banco. ¿Por qué tienes plata en el banco? Y la respuesta que uno dice, no, es por si pasa algo. Pase algo. ¿Y qué va a pasar, güey? ¿Alguna emergencia? Tienes una estrategia de emergencia, entonces. Claro, pero no la tengas en el banco. Exacto. Si está a costo de interés cero. ¿Pero qué hace uno si tiene un poco de plata en el banco? Claro, y ahí yo te diría tres estrategias que se repiten mucho. Imagínate, yo tengo la plata en el banco. Tengo 5.000 clientes que hemos tratado. 5 millones de pesos en el banco. Y en realidad, no puedo comprar un departamento porque tengo 5 millones. Estoy ahorrando, pero lentito. Pero tengo 5 millones. ¿Los dejo en el banco a costo cero? ¿O hay algo en que tú dices, espérate un poquito, mételos mejor en algo como esto? Mira, entonces ahí está muy bueno. Más que en qué meter es, ¿qué estrategia hacer con esos 5 millones? Générate un plan de emergencia. Porque es correcto lo que piensas tú. Oye, tener un platita para la emergencia. Si me pasa algo, me lo me... Pero puede estar igual invertida la plata en algo que tenga cierta liquidez. Cierto, está invertida. Y ahí que uno utiliza deuda de corto plazo. Fondos de deuda de corto plazo. ¿Qué tienes que fijarte en eso? ¿A qué le estoy prestando la plata a corto plazo? Ya. ¿A cuánto le estoy cobrando? Defíneme corto plazo. El corto plazo es 90, 180 días. Perfecto. Menor a un año va a ser. Que todavía la plata hay cierta liquidez en el caso de una emergencia. Claro, hay liquidez rápida, tasas muy fijas. Entonces, el término de volatilidad es bajito. ¿Cierto? Pero mejor que una cuenta borra. Y mejor que la cuenta borra. Correcto. Deuda a corto plazo. En Chile estamos pensando, para ponerlo en palabras bien sencillas, hoy día estamos hablando del 7%. ¿Cierto? Que sería el equivalente. 8% dependiendo del 7%. Pásame el dato. Pásame el dato. Entonces, ahí tenemos la emergencia. Cosas que se repiten dentro de los clientes. Oye, quiero pagar la emergencia a mis hijos. Ahí no es cierto, llevo los 5 millones a invertir. Tengo 18 años, 15 años. Empieza a ahorrar 20, 40 lucas en algo agresivo. ¿Hay algún plan de pago de estudios? Hay unos seguros. Lamentablemente los seguros tienen problemas que son muy caros. Ya, porque en Estados Unidos hay un plan que se llama 529, creo que, que tú vas pagando una cuota mensual por la universidad de tu hijo y cuando termines, si te faltó, la compañía te iguala. Te iguala. O si te mueres, te paga el diferencial. Sí, sí, sí. Te paga el diferencial o recuperas la plata. No sé bien las condiciones. Acá existe, pero es muy caro. Entonces, como es tan caro, finalmente el costo hace que tengas que poner mucha plata para llegar a eso. Claro, que tú hicieras tu base de ahorro pensando en eso. La pega tú. Para hacer una proyección simple a 18 años, uno necesita ahorrar 35 lucas mensuales. Y llegas ahí a la plata a los 18 años, todo va a llegar y se lo vas a ir a tu hijo. Después lo sigues invirtiendo y la vas a ir pasando a poco. Claro. Es increíble como si uno empieza joven, uno empieza temprano, no sé si necesariamente joven. La borra hay un montón de cosas. Como uno, en la proyección del tiempo, todas estas inversiones que son a veces que uno dice, pucha, no se gana tanto, pero en la perspectiva del tiempo y el interés compuesto, es cómo hacen la diferencia. Hay otro ejercicio que es repetido a los clientes, los que están también hijos partiendo y quieren pagar. Como el colegio acá es caro, particularmente, es como hacer un fondito para empezar a pagar el colegio. Claro, porque uno tiene una ventana de cuatro años. En Estados Unidos es difícil porque los jardines infantiles son más caros que el colegio. Bueno. Y acá sacamos un ratio rápido que si tú, por ejemplo, si vayas a pagar un colegio subvencionado, que son de 250 lucas, uno privado de 500 para poner dos casos, ahorra lo mismo que estuvieras pagando. O sea, si tú vayas a pagar en cuatro años más 500 lucas por tu hijo, vas a empezar a ahorrar 500 lucas hoy día. Cuarto fuerte. Fuerte, pero si vayas a pagar eso, me imagino que en tu cabeza en algún lado tiene que salir sana. Claro, claro. Ideal poder empezar el colegio con... Como el último, 400, 350. Pero, partir. Partir. El ejercicio de estas 500, quizás uno no puede y son 300, es que se ahorro por esos 400 o 500. Por los cuatro años. Por los cuatro años, llega un capital tan grande, equivalente al objetivo, por supuesto, que me permite subvencionar el 50% del pago mensual por toda la educación. No te puedo creer. Porque yo voy a ir desinvirtiendo un poquito todos los meses del capital y el capital va a seguir invertido por todo el tiempo. Fíjate que es heavy. Y yo voy sacando un poquito, entonces voy a tener que sacar, en vez de sacar 500, saco 250. Y ese fondo estudiantil, ¿lo pones en algún instrumento financiero que te dé más interés? Ahí, como son objetivos, mediano plazo, estrategias balanciadas. ¿Qué son estrategias balanciadas? Porcentaje en deuda, prestar plata, y otro porcentaje en acciones, que es ser dueño de empresas, en palabras, piensas. Un poquito más... Un poquito más agresivo. Más agresivo. Como tengo espacio, tengo, piensas, son cuatro más dos, tengo 18 años. Si baja, me aguanto, sube. Me aguanto, todo. Qué interesante. Podríamos seguir conversando por horas, pero en el fondo nos quedamos con la idea de que la educación financiera es algo que usted tiene que considerar y que, como toda área en la vida, así como cuando usted tiene un malestar, usted va a un doctor, cuando usted tiene temas financieros, usted va a un asesor, y eso es lo que ofrece Patrimus. Así que, buenísimo. Ahí les dejo un dato que uno piensa, ¿y por qué querrían un asesor? Dentro de este, te acuerdas que te dije, este estudio de Price en Estados Unidos. Yo siempre digo que Estados Unidos no es tan distinto a Chile en muchas cosas. 60% diría que pagaría por ayudar a alguien que lo ayude a tomar decisiones financieras. Es una recala de gente. Pero, por supuesto. Toda la gente necesita ayuda. Es muy importante. Y uno no le toma el peso a lo... Porque dice, voy a pagar por una cuestión que quizás lo hago solo. Yo tengo un asesor. Yo siempre hago el ejercicio. En internet tú ponís, me duele la cabeza, me duele la garganta. ¿Qué remedio tomar? Total. ¿Lo haría? Sí. Pésimo. Anda al médico. O sea, no, por supuesto. Pero me refiero a que el buscar soluciones. O sea, quizás parte... Me refiero a automedicarse. No, no, no. Por supuesto. O sea, yo busco la información, pero el hecho de tener el lujo. O sea, porque tú me dices, voy al doctor. Claro. Evidentemente ir al doctor te soluciona el problema. A veces uno pensaría que el asesor financiero es algo costoso. O sea, que tú no tienes acceso a eso. Por eso te decía yo que a lo mejor en internet tú buscas ciertas directrices. Ahora, darte cuenta que tienes un asesor financiero informado, que te hace un análisis de tu situación y en base a eso ideas una estrategia, es un lujo. Es un lujo. Así que... Bueno, Fernando. Feliz. Un gustazo. Un gustazo. Gracias por estar aquí. Seguimos, señores. Nos vemos en el próximo capítulo en Miami Biel. Un gustazo.